Música Como sientas tan sola la vida Y lo vienes a este hombre Y si acaso te quedo a memoria Recuérdame a mí Que te sigo esperando con ansia Siempre te reencomeré Que vendió esta emperación Curvente Y yo soy feliz Porque yo compré tu progresa Y tu amor y tus besos Por amarte con toda finida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre De un retrato Sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las torres más altas Pobre, pobre, pobre Por amor Y yo no compré tu pobreza Ni tu amor y tus besos Y yo no compré tu pobreza Ni tu amor y tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y con ella te fuiste Y un rey pobreza Dejaste con caños De volverte a ver Pudre, pobre, llorando Día y noche Verás por las calles Tu vida, tu tiempo Y sus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor De luz